Bueno amigos que onda ya saben aquí los saluda su compa Edgar López y como pueden observar estamos en un nuevo video son las 9.26 de la mañana y nos vamos a ir a las cacerías vamos a ir a visitar varias tiendas así que hoy van a ser testigos si encontramos o no encontramos buenas piezas en 5 tiendas que empiezo a visitar el día de hoy así que acompáñenme no se pierdan ninguna parte del video y vamos a ver que onda Bueno y aquí la primer tienda pueden apreciar una Walmart así que ahorita mi gente vamos a entrar y vamos a ver que onda ahorita ya adentro ya les muestro para no hacer un recorrido tan pesado Pues aquí ya vamos a ver que onda mi gente vamos a ir llegando aquí al área de carritos y chequen el dato para todos los que dicen no es que hay en Estados Unidos es bien fácil Allá siempre encuentran de todo pues aquí pueden ir apreciando está este paquetito de 9 Ahí está ese otro paquetito de básicos pueden ver que casi está vacío 5 packs si hay uno que otro y pueden ir revisando Si está uno que otro paquetito de 5 lo cual pues para los que coleccionan paquetitos de 5 pues ahí está Uno que otro de Mike's Box pueden igual ir checando que no hay muchísimo pueden ver casi que está vacío esto este chocolate de las series premium pueden ver vacío Nada, 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 nada y aquí de los Monster Truck pues un poco de Monster Truck pero de igual manera se pueden dar cuenta que no hay mucho cheque en esa trocona se ve al 100 Pero pues aquí pueden ir viendo mi gente Para todos los que piensan que por estar en Estados Unidos ya tenemos las colecciones hechas aquí se pueden dar cuenta que no es así Hasta por abajo pueden ver que están muy muy vacío esta área de juguetes así que pues vámonos de aquí La siguiente visita es un Target ahorita se van a ir dando cuenta ustedes si si es cierto que Para que vean lo que hay en Target Lo que me llamó de aquí la atención rápido ahorita se los voy a mostrar Chequen la maquinita de Back to the Future de Playmobil Ahí pueden ver la chulada de pieza La combi Un bocho Chequen aquí es el del hombre de las nieves Eso es lo que pueden ir viendo aquí están los de Master of the Universe De esto se ve que si hay muchísimo el día de hoy Pero ustedes pueden ver dejarlo Eso era lo que les quería compartir Ahorita que iban pasando los videos reojo y dije bueno ¿Por qué no los plasmamos en el video? Si quieren seguir viendo visitas así a la Walmart Y que nos metamos en otro tipo de juguetes pues de igual manera déjense caer en los comentarios Y vayan mendiciendo para ir dándole Más versatilidad a este canal Llevarle más entretenimiento Así que ahí ustedes vayanme Comentando que les parece Chequen acá el Baby Yoda Más que le salió un lunar en la trompa Pero pues ahí pueden ver Ya saben Entonces vamos a un Target No se despeguen del video Y ahí vayan comentando Si van viendo algo Que a mí se me pase Ahí vayan comentando mi raza Vámonos a la siguiente tienda Siguiente visita amigos Una tienda Target Vamos a ver si salen los exclusivos de esta tiendita Algunos Red Edition Así que vamos a cruzar Y vamos a ver ahorita ya adentro En cuanto lleguemos al área de juguetes mi gente Vemos que hay show Bueno mi gente Y aquí ya llegando al área de juguetes Del famosísimo Target Vamos a checar aquí como pueden apreciar Si se ve ya un poquito más surtido A diferencia de como encontramos allá en el Walmart Y vamos a checar aquí los basiquitos Chequen el Corvette Muy buenas naves Este Nissan de igual manera se ve coquetón Y aquí vamos a ir checando poco a poquito Y vayan viendo a ver que pieza es la que les interese Y vayan comentando Chequen este Camaro se me hizo muy La neta muy rifadito Este camarito Me llamó mucho la atención Pero pues ahí se queda Chequen esta pieza Creo que ya es variante del otro Ahí déjenme saber en los comentarios Si estoy en lo correcto Si ya estoy viendo mal Si ya soy daltonico Y ya no veo bien los colores Pero ahí vayan ustedes comentándome Chequen este Chevy Silverado De igual manera se ve coqueta Si está rifadita la Chevy Silverado Está al 100 Aquí ya volteando para arriba Chequen este De Gumball 3000 Un Ford GT40 También muy buena navecita ¿Por qué no? Y aquí arriba estoy viendo otra pieza Que de igual manera me llamó la atención Chequen un Subaru Pues ahí está Vamos a ver que hondita Chequen aquí otro exótico Un Connissane Aquí está el Lalo como Tora Un bochaje Este casi no Ahorita la gente anda más emocionado Con el ZAMAC Que con este Como que ya Como que ya pasó de moda Como que a la raza Ya no le llama la atención Y ahí está Aquí está otra navecita Chequen Es la que les comento Déjenme saber si ya es una variante O si es la misma Para mí ya cambia Ya no la veo igual Así que aquí está Una variante de esa pieza Y aquí en los IDIS Aquí está este Corvette Aquí está este famosísimo Asphalt South Aquí tengo este plástico pegado Chequen acá nada más La calidad de nave que va a salir Este Porsche 918 Aquí está un Harleycito Chequen Un Tankful Buena navecita también Un Speed Dozer Aquí pues creo que son los únicos Que hay en el día de hoy Aquí están los paquetitos Ya saben que es el mismo paquetito Que estaba ahí en el Walmart Que los que lo vieron Comenzando el video Y aquí los paquetitos De 20 y también Pueden irlos checando Pues este es el que se va a repetir Varias veces Y aquí está el otro Que también estaba allá Donde está el Boeing Shaker Ahí los pueden ir checando Son los dos que estaban allá En Walmart También Y chequen aquí Estos paquetazos Igual rifadones Los paquetazos Ahí los Corvette El Hot Wheels Sport Hot Wheels Legends El City El City Razor Exxion Ahí está un poquito De todos Y aquí se vuelve a repetir El del Boeing Shaker Y aquí ya en las series Premium Pues ya me imagino Esa era de Master of the Universe Esa también es la serie nueva De Master of the Universe Pero pues de igual manera Ya casi estoy Sintiendo Y presintiendo Que no va a estar La La Combi Pues no mi gente No necesitamos ser muy sabios Para saber que esa pieza No va a estar Y de esta De los diseños alemanes Igual la Combi No va a estar Aquí de la Liga de la Justicia Chequen ahí El Batimovil El Baby Yoda Que también aparece Por donde quiera Chequen ahí están Como unas 5 veces Las No son los nuevos Pero son Los de la caja pasada De De los Team Transport Chequen ese bochaje Chequen aquí también Esta buena nave Que también salió Va a estar La caja completa El BMW Ahí lo pueden ir checando Si no han visto el video De toda mi colección completa Ahí se los encargo Por favor Vayan y echenle un ojo Aquí está el Challenger Y el de hasta atrás Es el Ford 32 La caja completita Está colgada Las 4 piezas Es una caja Que no viene Con ninguno Repetido Y pues aquí Lo pueden ir Apreciando mi raza Así que Ahí vayan checando Los de Mario Kart Flying Custom Yo tengo entendido Que esta serie Es solamente exclusiva De aquí de Target Pero Creo que no es así Así que ahí Les pido de favor Que los que tengan Un dato diferente Me lo dejen saber Ahí está el Costunotto Aquí está un Pontiac Firebird Ahí está un Mustangcito Para los amantes De los Mustang Aquí está un Mustang Y ahí se vuelve A repetir el Pontiac Se vuelve a repetir El Mustang De Playmon Barracuda De Playmon Barracuda Vamos a ver Si atrás está otro El Playmon Barracuda Todo está De Playmon Barracuda De Playmon Barracuda For Mustang Costunotto Y Costunotto Y Costunotto Estoy haciendo mi tiradero Van a venirme a correr De aquí De Monster Truck Si aquí Si está un poco vacío Creo que si había más En la Walmart Así lo pueden ir apreciando Chequenle Pero si está Un poco lento Este jale De acá Pues de igual manera De Maxbox Lo que me llamó La atención Fue este Lamborghini Centenario Chequenla La navecita Y yo sé A quien le va a gustar Y aquí también Tenemos esta Ford Esta Ford Ranger Que también se ve Coquetona Pero pues se ve Ahí está un Jeep Una que otra navecita De Matchbox Y aquí Pueden ir Checando Chequen Otra voltea aquí Y chequen Esta pieza De majorete Chequen ahí Como se le abre Y ahora están metiendo Igual más diseño A sus navecitas Se les abre La puertita Lo cual se agradece Que tengan ese gesto De este tipo de piezas Chequen esta otra nave Esta si Esta si no tiene jefa Chequenle nomás Se le abre El cofre Y aparte Se le abren Las puertas Se pueden checar La pintura Súper brillosa Chequen esta Hammer Aquí Oh no Es una Land Rover Chequen ahí El motor Bien cromado De igual maneras Creo que vamos A pensar Vamos a comenzar A ver esta marca Con otros ojos Hasta se lengua La traba Y pues ya saben Que aquí están Los de Jada Que también Ahora Ya no lo puedo poner Para atrás Chequen aquí Los de Jada Ahí los Los micro carritos Muy buenas naves Back to the future Batman G.I. Joe No puede faltar En esta marca Y ya Creo que son los únicos Tres paquetitos Que manejan ahorita G.I. Joe Back to the future Y los de Batman Creo que son las únicas Si se vuelve a repetir La de TV series Esta el Jada De la famosísima Fats and Furious Ahí está el Pontiac Fireware Ahí está la Time Machine Y pues una gran variedad De carros Que podemos encontrar De esta marca Jada Que ya me está llamando Mucho la atención Bueno mi gente Yo creo que aquí Le voy a parar Ahí chequen ustedes La comparativa Vamos a aventar Estas dos tiendas Para empezar Para no hacer El video tan largo Y si les gustaría Que hagamos los videos Así pues déjense Caer en los comentarios Y si no Pues regresamos Al formato normal Simplemente llegar A tienda Presentárselos Y ya Así que ya saben Mi gente Nos estamos viendo En un próximo video No sin antes decirles Que nunca es tarde Para comenzar Una colección Viva el coleccionismo Y nos vemos En un próximo video Bye Bye